¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya me está gustando más del dolor a mal, todo mi sentido va pidiendo más, estoy en tu mano sin ningún amuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, dejo que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito, fermo en las paredes de tu laberinto, de hacer en tu cuerpo todo el mar escrito Quiero despegar tu cuello, quiero ser tu ritmo, que la enseñanza me loca, que tu eres favorito Favorito, favorito, baby, déjame sobrepasar, que sonas de peligro, arrastro con cartucitos, y que olvides tu apelido Te pido mi sobrepasar, que sonas de peligro, que sonas de peligro, que sonas de peligro Y mañana es el día del niño, así que trajimos una invitada especial, Conti Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien Acá yo quería presentar como cantante folclórica, pero ella me dijo, no, 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 yo canto muchas más cosas Contame, ¿cómo es eso? Que en la casa canto más cosas, en realidad, yo antes cantaba en canciones lentas Ah, y te cambiaste para el folclore, abandonaste ahí No, no abandoné, todavía me gusta, pero dije, el folclore lo de mi familia Así que empecé con el folclore después Como ya verán, es una genia esta niña, y más genia todavía cuando les cuente dónde fueron los lugares que estuviste Fue la peña de Morfi, tres veces, en el programa de Marcelo Tinelli, que ahí tuve cuatro Mira, ojo, cuatro Y bueno, también tuve en el programa de Lourdes Sánchez Y bueno, un montón de recitales, ¿o no? Con capos del folclore Estuve con la soledad Pastoruti cantando en el Jesús María y en el Atahualpa Estuve... Son tantos que ya ni se acuerda esta chiquita tan linda que tenemos acá Y contame, ¿vos qué cantás? ¿Cantas canciones tuyas, de los famosos? ¿Cómo es ese temito? Yo canto de todo, pero de todo tema de folclore Y cuando se viene en el escenario, de todo tema de folclore ¿Y no tenés ningún tema tuyo o sí? Sí, tengo dos temas míos ¿Cómo se llaman? Y me contaron también que tenés un videoclip Por favor, contame cómo fue esa experiencia que tenías la cámara delante Que te decían venir acá, que te pintamos, te peinamos, te todo ¿Cómo hiciste? No sé, pero... ¿Te volvieron loca o no? Para el peinado, bueno, ha sido como media hora que estoy peinándome Para el maquillaje solo me han puesto base Ah, sabe perfectamente qué ingredientes le pusieron en su cara Pero cómo fue la experiencia, tu tema, cómo fue cantar eso Está hermoso, porque además fue una escuelita de allá de las ruinas de Quilmes Que grabó conmigo Cantaron todos juntos entonces En realidad ellos van apareciendo abajo como tirando papelitos, tirando así como... Como humitos de colores, así Ah, buenísimo ¿Y dónde la gente puede ver tu video? Porque toda la gente acá se quedó flechado con vos, estoy segura Y quieren ver tu video, ¿dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en YouTube ¿Cómo se llama? Carnaval de los niños Y ponen Contaza Castillo, Carnaval de los niños Y también me pueden seguir en mi fanpage Que es fanpage O sea, entran a su face y ponen fanpage Contaza Castillo Tremendo La gente se quedó así, aquí Y escuchame, un mensaje que vos le das a todos los chicos que están del otro lado Que tienen tu edad, que se mueren por cantar, por ser tan famosa como vos ¿Qué les dirías vos para que sigan sus sueños? Que sigan para adelante y que algún día serán artistas Ahora lo vamos a escuchar en vivo ¿Me das ese honor de cantar acá? Sí Vamos a verlo Nunca olvides que los niños manifiestan su frescura Con la magia de sus ojos, con su calidad dulzura La sonrisa que te muestro no la fijo es verdadera Acaricia mis mejillas con palabras que me quieran Yo le pido al mundo entero que a los niños los protejan Que el milagro de su vida es flor de la primavera Vamos andando caminos hacia un futuro cualquiera Mis manos no tienen espinas, mis ojos no ven proterias La luna acompaña mis sueños, el sol calienta mi magia La luna acompaña mis sueños, el sol calienta mi magia Bueno, acá estamos en el piso de Dex con los chicos de Casa Luján En este momento con César y Pipo Y bueno, quiero que me cuenten un poco de cómo fueron las experiencias que están viviendo últimamente Y lo que hicieron Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos Estamos muy expectantes ahora porque el viernes que viene Y el próximo de agosto tenemos función de mucho falta remanso En la sala Teatrala Gloriosa, las 22 horas Estas funciones son homenaje a Eva Cáceres Que el grupo gentilmente lo hizo Ellos ya están con nosotros Y bueno, revivir la experiencia de tener esta obra en escena Fue muy gratificante Son, en aquel momento eran 24 actores en escena Y sostienen el espectáculo hoy en día Que es una comedia musical grotesca A cargo de una co-dirección con Pipo también Que es el creador de las coreografías Ana Silvia Quinteros es la entrenadora de la parte vocal Y Vanessa de la técnica de clown Y yo por supuesto de actuación Es un hermoso espectáculo que está entrelazado con tres textos Del estilo grotesco Copi, Cachapaz Una noche con el señor Magnus e hijos de Ricardo Monti Y Ulf de Genet ¿Denseñan canto dijiste también? Sí ¿Qué tipo de canto? Yo canto, de mentira canto Pero estaría bueno Es un entrenamiento vocal para el actor Donde se llevan a cabo técnicas de expresión vocal Sobre la voz dramática, el timbre, el tono, el volumen En realidad se investiga sobre el potencial propio Que el intérprete tiene como su voz dramática Y en este caso Anita Silvia es la entrenadora Voy a tener que ir a probar entonces En una de esas empiezo a actuar acá En todo lo que quiera Tengo entendido que estuvieron viajando por todos lados Por una de sus obras Contame que fue esa oportunidad de salir y viajar por todos lados Que es mi sueño realmente Sí, además de un show a falta de remanso Que vuelve este viernes y el que viene Como dijo César La Casa Luján tiene otras puestas Tiene otras obras La última obra de Casa Luján Amar Amando, Los ojos de las moscas Ganó el año pasado la fiesta nacional de teatro Siempre ganan dos obras por provincias Ganan la fiesta En este caso Amar Amando representa Tucumán Hoy por hoy en la nacional Y un tonto en una caja de Mastillina Que también es la otra obra que ganó Que representa a la provincia Que lindo Che, que lindo Representa a Tucumán, a tu provincia La verdad que es un honor debe ser, ¿no? La verdad que es un honor Y la estamos haciendo bastante bien Fuimos a Mendoza, Salta, Jucuy, Catamata Santiago, ahora todo Prontamente Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe Sí Es mucho para un grupo de teatro Sobre todo para lo difícil que es hacer teatro hoy Teatro independiente Ganar una fiesta así Y poder viajar es un montón Bueno chicos, cuéntenme dónde podemos encontrarlos Y dónde podemos ir a verlos Entonces Bien Casa Luján, bueno, tienes tu Facebook Casa Luján Teatro, Centro Cultura Alternativo Y que está físicamente en Saavedra 74 Por ahora, porque estamos en un ganso tal vez Y la obra, un yo va a falta de remanso La pueden ir a ver a la gloriosa En la sala teatral que está en la San Luis 836 Este viernes 18 y viernes 25, 22 horas Perfecto, así que no se lo pueden perder Y aquí estamos con la gente de Torazo Que como siempre, además de traernos sus ricas gaseosas Nos trajeron agua Así es, buenísimo y óptimo para entrenar Para ir al gimnasio, para ir a bailar con mi amiga Huerto Todos los lunes, miércoles y viernes ¿Vos entrenás? Por supuesto Yo creo que no me voy a mover ni el dedo, me parece Por favor, si me vieran Bailarina soy Bueno, ya saben Torazo en todos los kioscos de la provincia Y siempre al mejor precio Porque Torazo Es el sabor argentino Y llegó el momento donde participan ustedes Es el momento que más nos gusta a nosotros Porque Nico y Kande estuvieron en la Semana del Sagrado 2017 Quédense ahí que no se la pueden perder Buenísimo, la verdad es que estaba muy entusiasmado por bailar Para nosotros dos y para muchos chicos es la primera vez compitiendo Y la verdad que fue genial, una experiencia única ¿Cuánto ensayan a la semana? Y esta coreografía tres veces a la semana ¿Tres veces a la semana? ¿Y qué onda? ¿No duerme en la siesta? ¿Cómo se organiza? No dormimos si esta No, no hemos ganado ¿Cómo te sentís? Arriba del escenario con mucha adrenalina Pero bueno, sí, no hemos ganado No te caíste, nada Nada, es más yo estaba adelante siempre Sí, pero te veo como enojada Sí, estoy enojada ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque estábamos muy cansadas todas y como que eso está notado en el escenario Pero bueno, nada No te enojé tanto, te digo Porque me acabo de hacer una nota y una chica me contó que se cayó en el escenario O sea, siempre hay una que le fue Escucha, tengo una adivinanza para las dos La adivinanza dice así Entra duro y brillante Y sale mojado y blandito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo que responder? Entra duro y brillante Y sale blandito y mojado No, no, no puedo decir Tengo un nuevo desafío para ustedes dos No, no sé, no importa El desafío dice así ¿Se animan a tirar un paso acá? A la una, a las dos y a las tres ya Una bomba al paso, la verdad Me lo quiero aprender Después me lo enseñan, por favor Pide que me lo enseñen, por favor Le quiero hacer una pregunta ¿Por qué la gente cuando mira el cielo abre la boca? Me parece solo una de esas preguntas que uno nunca se va a poder responder Claro ¿Te querés fijar? Acá hay amor Acá hay una banda de amor Una pareja formada por Dex Chicos, le presento a Roberto Bueno, ok, seguimos Chicos, les tengo una pregunta ¿Quién entra duro y brillante y sale blando y mojado? Duro ¿Vos? Así como el desubico El chicle, ¿por qué te desubico así el chicle? Un chicle Un chicle entra duro y brillante y sale mojado y blandito No, hay chicle que no ¿Por qué las personas cuando miran al cielo abren la boca? ¿Por qué están pensando? Ah, ok Un saludo para Dex Un saludo para Dex ¿Por qué nosotros estamos? Un saludo para Dex Cande estuvo con Gregor Rosselló, un humorista argentino, hace stand-up, tiene millones de seguidores en Instagram Y bueno, ahí Cande lo agarró medio despistado, que ya se estaba yendo, muy apurado, pero estuvo muy buena la nota No se la pueden perder Escuchá, digo, nosotros tuvimos la recorrida y le hicimos unas cuantas preguntas a los chicos Primero, ¿por qué cuando miramos al cielo abrimos la boca? Esa es una buena pregunta Otra pregunta Sí ¿Qué es lo que...? No sé si voy a preguntar estas cosas Bueno, mi amigo Gregor, ya somos amigos de... Desde siempre Añade A mí me acuerdo cuando íbamos al... Al jardín, junto Al CBC, junto Sí, claro ¿Qué entra duro y brillante y sale blandito y mojado? A mí todo este tipo de preguntas lo voy a llevar a lo sexual, así que no nos conviene Por favor, Gregor Un chicle, no me hagas chicle No ¿Cómo empezaste con tu super carrera? Bueno, mi viejo es productor y estoy acomodado Me aburrí de manejar los autos de él Todos así, importados, caros Y luego dije, ¿quieres hacer algo de mi vida? Papá, ponerme en algún lugar Y mi papá es amigo del dueño de Instagram Ah, claro Y me dio seguidores, de repente La verdad que un chuma, total No, hoy me hago stand-up hace muchos años Hice muchos años de shows a la gorra Donde iba en bici, donde no ganaba 50 mangos Donde no alcanzaba para volver en bondi a veces Por todo el conurbano Muchos años de casting, frustrados Hoy mostramos algunos Y después de como 7, 8 años Empecé a hacer videos Y gracias a Dios la gente se copó Y ahora tengo la oportunidad de laburar en televisión En los programas De viajar por el país Y ser amigo de Paul Ferreira Todo el mundo te ama Gregor, ya sabemos Escucha Contame, por favor Contra Twitter Y fíjate si es verdad Voy a mandar un saludo a toda la gente de Dex Porque me bancó desde siempre Yo siempre miro Dex Me levanto y miro Dex Por favor Antes de irme dormí y miro Dex Busco en YouTube Dex En Instagram Dex Y me cambiaron la vida Así que muchas gracias Muchísimas gracias, Gregor A vos, es una copada Bailaste, te vi bailando muy bien De allá Merecías el premio Pero las otras chicas estaban todas pintadas de azul Y pintarse azul garpa Porque nosotros estamos Pintado de azul Porque nosotros estamos No, porque Porque nosotros estamos Donde vos estás La gente amiga de Castillo Nos presenta su nuevo sorteo Sorteo del Día del Niño Así que pueden participar hasta el día 17 de agosto Tienen tiempo Y después el día 19 es el gran sorteo Tienen que llenar este cupón Y depositarlo en todas las urnas de la sucursal Más cerca de tu casa Se pueden ganar un televisor LED de 43 pulgadas O un celular LG No se cuelguen que nos falta nada para el 17 Así es, llamen a la suerte Porque Castillo Conviene más Y aquí estamos con Nacho Y Gaby son integrantes De la banda La Ribera Que van a ser teloneros De nada más y nada menos Que de Salta a la Bancola Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarnos Muy bien, me imagino que están a full preparándose Para este gran evento Exactamente, sí, la verdad que venimos preparándonos Hace mucho tiempo Para nosotros es una oportunidad muy importante Poder estar acompañando una banda tan importante Y de tanta trascendencia a nivel nacional Como es Salta a la Banca Que realmente es una banda Que viene creciendo mucho en los últimos años A lo largo de 10 años de historia La verdad que ya ha logrado hacer Muchas cosas muy importantes como banda Y que llegue a la provincia Siempre es un honor Yo realmente escucho a la banda Y tocar ese día Y estar ahí presente La verdad que Muy emocionante Es muy emocionante, sí Con todos los chicos Como que compartimos también eso De compartir los sueños Y poder ir juntando fuerzas Para poder ir logrando nuevos objetivos Y cosas, ¿no? Y acá, como decía Debe ser un sueño estar ahí de telonero Me imagino que se vienen preparando como banda Hace mucho, apenas les dijeron Me imagino que ensayan todos los días Uno se pone contento Y sí empieza a trabajar Al respecto Es muy bonito Es muy privilegio Bueno, entonces invitemos a la gente Que los vean ese gran día Bueno, les contamos un poco Va a ser esto del Club Estudiante Que es en Montiagudo 9.55 Este sábado 19 de agosto A partir de las 23 horas Se van a estar abriendo las puertas Y para quienes quieran anticipadas Pueden conseguirlo en Buenos Aires 39, local 6 Ahí pueden estar En horario comercial Bueno, nosotros acá estuvimos haciendo un sorteo Para que la gente se lleve un par de entradas Para ir a ver Salta la Banca Y obviamente para ir a verlos a ustedes Así que, ¿qué les parece si vamos a ver ahora quién gana? Perfecto, ahí estamos Vamos a ver Y se terminó otro sábado el programa La verdad que me encantó, chicas Estar con ustedes Hoy estuvimos llenos acá el piso Tuvimos un montón de notas Así que yo tengo acá los dos ganadores Para anunciarlos Que son Para las entradas de hoy De Salta la Banca Majo Mazocato Y Nacho Acosta Así que ya nos vamos a estar Comunicando con ellos Para que puedan ir esta noche Al gran recital Muchas felicidades Y bueno, le damos la bienvenida acá A nuestro compañero Que estuvo excelente Reemplazándolo a Salud Que no pudo venir ¿Vos cómo te sentís? La verdad que me trataron recontra bien Les doy las gracias, chicas Como siempre Me encantó estar con más o menos vos Pero bueno, me encantó Me encantó estar con ustedes ¿Ago le queremos dar saludos a alguien? Claro que sí Le quiero mandar A Caro y a Moni Que nos motivan siempre A Caro también que me viste A Blanca Que me planchó una camisa Para hacer una nota hoy Un beso gigante A Flor también Que siempre me espera ahí Con la merienda Que yo llego toda apurada Para venir a grabar Así es Un beso gigante para ellas Y para Sofi y Andrea Que son mis amigas Y me vinieron a ver hoy en la grabación Un beso gigante Yo le quiero mandar un beso Muy especial A nuestra fan número uno Porque chicos Ustedes no saben Ella termina el programa Y me llama para avisarme Para contar Yo sé quién es ¿Quién es? Tu abuela Sí, mi abuela Que la amo Le mandamos un beso enorme Que hoy está cumpliendo años Así que bueno La amo, la amo, la amo Y es nuestra fan número uno ¿Vos a quién le querés mandar saludos? Le quiero mandar un saludo A mi abuela también Que bueno Siempre me manda fotos del programa Y bueno No me deja de joder Me manda audio No, mentira Abuela, todo bien Te amo Te amo Te mando un beso grande Y obvio un beso también Para todos los niños Ahí que están en su casa Esperando a mañana Al día del niño Que la pasen excelente En su día Y aparte Antes de irnos Ya terminamos el programa Le tenemos que adelantar a la gente Que el próximo sábado Va a estar Una nota exclusiva Con Abel Pinta Que la consiguió Abuela Así que bueno Ya tenemos que cerrar el programa Agos ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos vemos el sábado que viene A las 16 horas Aquí en la pantalla De Canal 8 Porque nosotros seguimos estando Donde vos estás Pisando baldosas flojas La lluvia ya no moja Voy trepado de tu amor Revolví caminando entre las rosas Las espinas no me tocan